Veremos una receta para pintar oro. Utilizando el color Retributor Armor, vamos a pintar toda la superficie, asegurándonos que quede todo parejito. Ya que esté seco, con el Wash Seraphine Sepia, vamos a ponerlo sobre toda la parte que ya pintamos de oro. Ya que secó, volvemos a utilizar Retributor Armor para marcar todas las zonas más elevadas, por supuesto que evitando las partes más profundas. Procedemos a usar Liberator Gold para pintar todas las orillas y las meras esquinitas de todas esas detalles. ¡Y listo! Una receta de oro sencilla.